Buenas tardes, saludos cordiales, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro en la unidad curricular Auditoría TUS, en la cual mediante el presente vamos a estar tratando los aspectos referidos a dos partidas fundamentales con gran importancia dentro de la revisión de los estados financieros de una entidad, referidos específicamente a las partidas de propiedad, planta y equipo, así como al activo fijo intangible. En este sentido, pues es muy importante que llevemos a cabo esta actividad recordando esas definiciones de estas dos partidas, la definición de propiedad, planta y equipo, la definición del activo fijo intangible, así como su importancia. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría para estas partidas fundamentales dentro de la revisión de los estados financieros? ¿Cuál sería la tarea, el papel fundamental del auditor cuando en el estado financiero debe dictaminar sobre el correcto registro, la medición, el reconocimiento, la existencia de todas estas partidas que se refieren, por ejemplo, a la propiedad, planta y equipo, y las caracterizaciones particulares para el activo fijo intangible. De modo que, bueno, comenzaremos nuestro encuentro definiendo, así, lo que es vinculante a las partidas de propiedades, planta y equipo. Para iniciar, es importante destacar que estas partidas tienen sus secciones de análisis, de estudio especiales en las normas internacionales de información financiera, en las NIF, y en las NIF para las pymes encontramos el estudio de la propiedad, planta y equipo en la sección 17, y para los activos intangibles diferentes a la pluralidad en la sección 18. De modo que todos ustedes, como futuros profesionales de la contaduría pública, pues ya deben ir familiarizándose, manejando estos principios de contabilidad, manejando esta rama donde su campo profesional y su contexto en la práctica va a estar directamente relacionado, en el caso de esta revisión de los estados financieros, con las normas internacionales de información financiera. De tal modo que, bueno, para el estudio de las propiedades, planta y equipo, vamos a tomar en cuenta, es la sección 17 de estas normas internacionales de información financiera, sección 17 de las NIF para las pymes. Iniciamos así, por recordar, que se define la propiedad, planta y equipo como aquellos activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o el suministro de bienes o servicios, bien sea para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo. Entonces encontramos que deben ser tangibles, bien, activos tangibles que se mantienen para el uso en la producción, en el suministro de bienes o servicios, bien sea para arrendarlos a terceros, bien sea para un uso administrativo, pero que además como condición de estas propiedades, planta y equipo, deben tener un uso durante más de un periodo de la entidad. ¿Cuál es el objetivo de esta auditoría de los estados financieros en propiedad, planta y equipo? Bueno, debemos prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en esta partida, así como los cambios que hayan podido ocurrir o que se hayan producido en las mismas. Recordemos que los estados financieros deben estar redactados una vez que se termina la auditoría o el informe resultante de esa revisión de estados financieros debe estar redactado con una opinión, con un dictamen, que sea de interpretación, que sea de entendimiento, que sea comprensible para los diferentes usuarios de esos estados financieros. Que bien puede ser personal interno de la entidad, que bien puede ser personal directivo o que incluso pueden ser clientes, de modo que, bueno, es importante que en esta partida, pues estemos claros de que se le esté prescribiendo, de que se le está dando tratamiento contable correcto, así como si han surgido algunos cambios en esta cuenta propiedad, planta y equipo, igualmente pues se pueda revelar, se pueda informar y se pueda determinar a través de la auditoría de los estados financieros para las partidas de propiedades, planta y equipo. En esta sección se requiere que una entidad contabilice la propiedad, planta y equipo a su costo en el reconocimiento inicial y posteriormente al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. De tal modo que resulta importante que nosotros podamos verificar, aparte de su costo, pues el método de depreciación que se esté utilizando, que el reconocimiento inicial se efectúe al costo, pero que posteriormente al costo se le pueda restar esa depreciación acumulada y si hay algunas pérdidas por deterioro acumuladas igualmente. Podemos mencionar, resaltar dentro de estos objetivos de la auditoría de propiedad, planta y equipo, que es importante distinguir las propiedades, planta y equipo de otros activos de la entidad. Recordamos que son activos tangibles que van a ser utilizados en la producción o en el suministro de bienes, pero que tienen como condición que deben ser utilizados por más de un periodo contable de la entidad. Bien, es importante identificar cuándo estas actividades, cuándo estas partidas reúnen las condiciones para su reconocimiento en los estados financieros. Bien, para todas estas partidas y sus condiciones, pues hay que corroborar que en los estados financieros reúnen las condiciones para ser clasificadas como propiedad, planta y equipo. Igualmente, medirlas en el reconocimiento inicial y posteriormente. Presentar y revelar la información sobre propiedades, planta y equipo en los estados financieros. Presentar y revelar la información, es decir, el auditor debe verificar estas propiedades, planta y equipo y revelar la información que sea necesario respecto al tratamiento de las mismas en la entidad a la cual se está refiriendo, la auditoría como tal. Asimismo, debe identificar cuándo una partida de propiedad, planta y equipo debe darse de baja o debe transferirse a otra clasificación de activos y contabilizar esa baja o transferencia. Por supuesto que debe ser una situación verificada por el auditor, saber cuáles fueron las razones por las cuales una propiedad, planta o equipo pudo darse de baja o pudo transferirse ya a otra clasificación de activos dentro de un estado financiero. Igualmente, se debe demostrar la comprensión de los juicios profesionales que se necesitan para la contabilización de propiedad, planta y equipo. Recordemos que deben ser diferenciadas de los demás activos, por supuesto, como se clasifican como activos tangibles, utilizados en el proceso de producción, en el suministro de bienes, que además debe tener un alcance de utilización siempre por más de un periodo contable referido a la entidad. Las características específicamente de esta partida de propiedad, planta y equipo van a venir determinadas tanto por su medición como por los componentes del costo. En la medición debemos resaltar que una entidad medirá sus partidas de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial. Así nos lo indica la sección 17 en su párrafo 17.9. Importante, el auditor al momento de la revisión del estado financiero debe verificar que su reconocimiento se hizo por su costo en el momento del reconocimiento inicial. Bien, por supuesto con las evidencias necesarias. El auditor debe recoger todas las evidencias que sean capaces, adecuadas, satisfactorias, suficientes para poder demostrar en esa revisión de los estados financieros y poder revelar todo lo que sea necesario, por ejemplo, en la partida de propiedades, planta y equipo y determinar su opinión al final de la auditoría en el respectivo informe de auditoría. Igualmente, los costos de ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar cuáles son los componentes del costo de una propiedad, planta y equipo, hay ciertas condiciones que debemos tomar en cuenta o ciertas características, ciertos aspectos, encontrándose dentro de ellos que el precio de adquisición incluirá todo lo que se refiere a honorarios legales, a intermediarios, a los aranceles de importación, de hacer el caso, a los impuestos no recuperables, después de deducir descuentos o rebajas en el caso que hubiesen procedido. De modo que, entonces, dentro del componente del costo, el precio del costo va a incluir todos los demás aspectos que me pudo haber generado esa adquisición, ese costo, como los honorarios legales, como algunos aranceles de importación, como algunos costos de intermediación e incluso los impuestos no recuperables. También debemos medir o debemos tomar como componente del costo el costo de ubicación del activo en el lugar en el cual va a estar instalado o en el cual se va a ubicar y, por supuesto, que ese costo de ubicación de ese activo al lugar donde va a funcionar llegue en las condiciones necesarias que la gerencia considera debe tener para su funcionamiento. De modo que debemos tomar dentro de los componentes del costo, entonces, el costo de la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para su funcionamiento. Asimismo, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro en el caso de ser necesario o rehabilitación del lugar donde pudo haber estado o en el que se asienta ese bien inmueble, bien, ese bien, esa propiedad, planta o equipo. De modo que es importante, entonces, recordamos, que se mide o en su reconocimiento se hace al costo inicial, pero que ese costo inicial tiene algunos componentes que acabamos de mencionar, tales como el precio de adquisición, adicionalmente los aspectos que puede incluir, según nos señala, la misma norma, los costos de ubicación en el activo y en las condiciones necesarias para su funcionamiento y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro posterior en el caso que vaya a ser necesario. Es importante también mencionar, entonces, qué no se consideraría como costo de la partida de propiedades, planta y equipo. Y aquí también, entonces, en esa diferenciación, debemos tomar en cuenta algunos aspectos tales como los costos de apertura de una nueva instalación productiva. No forma parte del costo de la propiedad, planta y equipo. Los costos de instalación de un nuevo producto o servicio. Los costos de apertura de negocio en una nueva localización. Los costos de administración y otros costos indirectos generales, así como los costos por préstamos. Los componentes del costo que van a ser tomados en cuenta son los que acabamos de mencionar dentro de las características y los aspectos que no se toman como costo de las propiedades, planta y equipo. Acabamos, entonces, acá de poder ver que son los cuando se incurran en costos de apertura de una nueva instalación productiva. Por ejemplo, el costo de instalación de un nuevo producto o servicio. Los costos de apertura de una nueva localización. E incluso los costos por préstamos. No forman parte de ese componente de costos al cual vamos a reconocer y medir la propiedad, plantas y equipos. El control interno de la propiedad, planta y equipo. El control interno de la propiedad, planta y equipo es una tarea fundamental de todo auditor, bien, que comienza en líneas generales desde la evidencia referida a la existencia de esa propiedad, planta y equipo, a la titularidad de la misma, al uso que se esté otorgando a esta, así como el control interno de toda otra situación que pudo haberse presentado con una propiedad, planta o equipo. Encontramos, así entonces, de manera resumida, este control interno de la propiedad, planta y equipo va a estar dirigido a verificar la existencia, la ubicación, la propiedad, la titularidad del estado y estado de esos activos. La existencia, pues tendremos que hacer la constancia física de la existencia de esa propiedad, planta y equipo, dónde está ubicado, de quién es la propiedad y titularidad que debe constar, por supuesto, a nombre de la entidad que estamos auditando, a nombre de la entidad a la cual pertenece, esa propiedad, planta y equipo, y el estado que presentan estos activos. La designación de responsabilidades de uso y resguardo por escrito, o por supuesto, y que esté debidamente suscrito, quién es el responsable del uso de esas propiedades, planta y equipo, del resguardo de los mismos, por ejemplo, bien. Verificar si hay traslados de activos, condiciones, y cuáles son las características, por qué se realizó un traslado de esos activos, o cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se pudieron haber acordado esos traslados de esos activos, o cuáles fueron las causas que dieron lugar a los traslados de los activos, cuáles fueron las características por las cuales hubo que trasladarse, por ejemplo, alguna propiedad, algún equipo perteneciente a la entidad como tal. Cotejar el costo, los valores según libro, los métodos de depreciación utilizados y el valor de los activos. Recordemos que, luego, cuando hacemos los reconocimientos pertinentes, deben tener su costo menos las depreciaciones acumuladas, menos las pérdidas sufridas, en caso que así haya incurrido una propiedad, planta o equipo. Diferenciar adecuadamente las partidas de las propiedades de inversión. ¿Cómo reconocemos esto? Propiedades, planta y equipo. Las propiedades, planta y equipo, entonces recordamos que son activos tangibles, que debemos, pueden ser utilizados en los procesos de producción, en los suministros de bienes, y que deben ser utilizados por más de un periodo contable de la entidad. Es importantísimo hacer la diferenciación de la propiedad, planta y equipo, de las propiedades de inversión. Bueno, aquí hay algunas partidas, algunos ejemplos para estas partidas de propiedad, planta y equipo, que nos llevan a aplicar un poco sobre algunos casos, escenarios que se pudieran presentar en la realidad, y en los cuales el auditor, pues, en su revisión, debe determinar cuál fue ese tratamiento contable que se obtuvo, cuál que se determinó, que se pudo dar a esa propiedad, planta y equipo, y es importante que nosotros lo mencionemos como para poder también asimilar lo que en la práctica ocurre y su correspondiente clasificación. Bueno, vamos a leer los ejemplos, los ejemplos están planteados de modo que podamos decir si su clasificación se corresponde con la partida, propiedad, planta y equipo, sí o no. Bien, encontramos un primer ejemplo. ¿Una entidad posee un edificio ocupado por su personal administrativo? ¿Consideramos nosotros que ese edificio ocupado por su personal administrativo se corresponde a una propiedad, planta y equipo? Sí. Bien, la respuesta es sí, porque está, es un activo tangible, está ocupado por personal administrativo para fines de la empresa utilizados en la producción o en el suministro de los bienes y por lo tanto, y durante más de un periodo de la empresa. Bien, así que la entidad que posee el edificio que está ocupado para personal administrativo se corresponde con la clasificación de propiedad, planta y equipo. En el segundo ejemplo, nos encontramos con una entidad que posee una flota de vehículos de motor. Los vehículos son utilizados por el personal de ventas en el desempeño de sus tareas. Igualmente, esta flota de vehículos de motor que son propiedad de la empresa, que además constituyen activos tangibles y que se van a utilizar para el suministro de los bienes o servicios por más de un periodo en la entidad, se considera o se clasifica dentro de los, dentro de la partida de propiedad, planta y equipo. Luego nos encontramos con una entidad que posee un vehículo de motor para el negocio exclusivo y el uso privado del director financiero. En virtud que también encontramos un vehículo de motor que es propiedad de la empresa, que se utiliza por la parte administrativa, como es el director financiero y para uso exclusivo del negocio se considera propiedad, planta y equipo. Muy bien. Y una entidad posee ganado con animales reproductores para sus actividades agrícolas. La entidad también posee un tractor y un remolque que se utiliza para transportar el alimento al ganado. Entonces aquí nos vamos a encontrar con cierta determinación de la clasificación donde nosotros nos tenemos que, ahí sí, como ya decía al principio, familiarizar un poco con las NIF, con las normas internacionales de información financiera. Y entonces aquí lo que se refiera a los bienes relacionados a la producción de actividades agrícolas, las normas internacionales, las NIF, nos hacen referencia a que se refieren a activos biológicos. Y estos activos biológicos no se pueden clasificar como propiedad, planta y equipo. Por lo tanto, en el ejemplo, el ganado, que va a ser un animal reproductor, ¿verdad? Y pudiera asimilarse al proceso de producción, en este caso, por la actividad agrícola como característica, se va a tratar de activos biológicos. Y entonces, lo que sí vamos a considerar dentro de propiedad, planta y equipo, sería el tractor y el remolto, ¿bien? Que se utilizan para transportar el alimento al ganado. Bienvenida la compañera Karina. Muy bien. Estamos tratando el tema de propiedades, planta y equipo, ¿bien? Donde los definimos como activos tangibles que van a ser utilizados en el proceso de producción o en el suministro de bienes o servicios por más de un periodo dentro de la entidad. Bien. Que esa propiedad, plantas y equipos, al momento de su reconocimiento, se hacen al costo y dentro de los componentes del costo tenemos algunos otros aspectos como los honorarios legales, como las intermediaciones, como, por ejemplo, los impuestos no recuperables, ¿bien? O si hubo aranceles de pago de importación. Bueno, además, los costos de traslado de eso a propiedad, a planta, a equipo y en las condiciones necesarias para su funcionamiento. Lo que igualmente pudimos observar que lo que no incluye, por ejemplo, estos costos son los costos por préstamos que se hayan adquirido o que se hayan recibido para esas adquisiciones de propiedades, plantas y equipos. Bien, no los formamos, no los incluimos como parte del costo, Karina. Por lo demás, estamos entonces viendo acá dentro de los ejemplos que si el edificio es de la empresa, es un bien tangible, se usa para personal administrativo, forma parte para clasificarse dentro de la propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, las flotas de vehículos de motor que utiliza el personal de ventas o personal financiero, administrativo, para uso exclusivo del negocio se consideran propiedad, planta y equipo. Con la salvedad, que no consideramos propiedad, planta y equipo, por ejemplo, cuando hay activos biológicos que son los que tenemos para algunas actividades agrícolas, pero en el caso del ganado, plantas, por ejemplo, pero lo que sea equipo, como remolques, tractores, si va dentro de propiedad, planta y equipo. Por eso es importante que cuando nosotros estudiamos propiedad, planta y equipo, la sección 17 de las normas internacionales de información financiera nos dan el tratamiento que debemos aplicar a esta partida específicamente. Bien. Ajá, continuamos. ¿Qué no incluye en la propiedad, planta y equipo? No incluye los activos biológicos relacionados en la actividad agrícola. Esto lo vamos a encontrar definido en la sección 34 de las actividades especiales de las NIRS. Los derechos mineros y reservas mineras tales como petróleo, gas natural y recursos no renovados. Por lo tanto, cuando vamos a determinar la propiedad, planta y equipo, uno de los principios fundamentales para su clasificación van a venir o estarían dados por el control y uso de los NIRS. Ahora bien, luego de la partida de propiedades, plantas y equipo, vamos a tratar la partida referida a los activos intangibles. Los activos intangibles se encuentran definidos en la sección 18 de las normas internacionales financieras para las pymes. Recordemos que propiedad, planta y equipo se tratan en la sección 17 y los activos intangibles en la sección 18. Un activo intangible es un activo que no es de naturaleza física, ¿bien? Es decir, se refiere, por ejemplo, a propiedades intelectuales de las empresas, tales como patentes, marcas, derecho de autor, metodologías de negocios, entre otros. Pueden estar relacionados con la comercialización, con el cliente, con los proveedores, tener relación artística, pueden hacerse a través de contratos, con la tecnología o creaciones industriales. las características más importantes para que identifiquemos entonces estos activos intangibles van a estar relacionadas con la identificabilidad de ese activo, el control y con la premisa que se hace para obtener beneficios económicos futuros, de modo que la identificalidad debe ser susceptible, debe ser capaz de separarse de otros activos de la entidad. estos activos intangibles surgen de derechos contractuales o legales con independencia de la entidad. El control debe tener el control o el poder de obtener los beneficios económicos futuros que procedan y que además puedan ser derechos de tipo legal. Y los beneficios económicos futuros van a estar relacionados con que se generen ingresos ordinarios, ahorros de costos, por ejemplo, u otros rendimientos diferentes del que se derive. Puede ser que por ejemplo si dentro de los activos intangibles nosotros vamos a utilizar una propiedad intelectual para el proceso de producción, esta propiedad intelectual nos va a permitir ahorrar, reducir los costos de producción futuros en lugar de aumentar los ingresos de actividades ordinarias futuras. Bien, entonces recordemos que tenemos tres características fundamentales cuando tratamos los activos intangibles. Su identificabilidad, que pueda ser susceptible de separarse de los demás activos de la entidad, así como el control debe tener el poder de obtenerse beneficios económicos futuros con estos activos intangibles y que además estos beneficios económicos futuros se puedan ver reflejados en ingresos ordinarios, en ahorros de costos u otros rendimientos diferentes que se deriven de esos activos intangibles. ¿Cómo los reconocemos? Los activos intangibles los vamos a reconocer al momento del reconocimiento inicial. Una entidad mide un activo intangible al costo. Recordemos que la propiedad planta y equipo es un activo tangible los medíamos igualmente al costo, ¿verdad? Los reconocemos al costo, solo que luego en el reconocimiento va a formar parte si tiene depreciaciones acumuladas o si tiene algunas pérdidas sufridas durante ese ejercicio o durante la revisión de los estados financieros. Y en el caso de los activos intangibles recordamos que también van a ser reconocidos inicialmente al costo, ¿bien? Pero en esta sección 18 se proporciona una guía de aplicación obligatoria sobre la medición del costo de un activo intangible para una variedad de circunstancias particulares. Entonces, cada vez que el auditor quiera verificar si se cumplió con el procedimiento correcto del reconocimiento de esos activos intangibles, debe aplicar esa guía de esa guía de características o esa guía de aspectos que trae la sección 18 en el reconocimiento de los activos intangibles. Además, cuando realiza reconocimientos posteriores, todos los activos intangibles se miden al costo, menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulado. Entonces, en resumen general y como cierre de esta actividad en la cual estamos tratando las partidas de propiedad planta y equipo y los activos intangibles, es importante hacer mención entonces que en estos reconocimientos, en estos procedimientos contables y en estas revisiones, el auditor pues debe verificar por supuesto en líneas generales y de gran importancia en principio la titularidad, la propiedad de estos activos, si están siendo usados en el proceso de producción o suministro de bienes o servicios, cuáles son los beneficios que estas adquisiciones de propiedad planta de equipo o de activos intangibles le van a generar a la entidad, sobre todo en el caso de los activos intangibles que debe tener como característica fundamental que genere unos beneficios económicos futuros, bien, igualmente en el caso de propiedad planta y equipo es importante que el auditor verifique que lo que se adquirió cumple con las características realmente de ese documento de adquisición de ese soporte que tenemos y por ejemplo ese soporte se llama factura o se llama documento de propiedad hay que especificar en la existencia física en el reconocimiento de la existencia en la titularidad que realmente cumple las condiciones con las cuales se adquirió que esa propiedad planta y equipo que se está reconociendo al costo pues tenga un método de apreciación adecuado y que además esa depreciación acumulada igualmente está cumpliendo con el reconocimiento correcto bien con las mediciones correctas y en el caso de los activos intangibles recordemos que ellos se van amortizando ¿sí? entonces en un lugar en las propiedades plantas y equipos nos encontramos con activos tangibles que se deprecian y en los activos intangibles con unos activos que se van amortizando de modo que bueno cuando ustedes necesiten revisar el estado financiero como principal instrumento de la revisión de alguna auditoría pues tienen que comenzar desde el reconocimiento de esos activos cuáles son las características y el tratamiento contable que se ha dado o que se está aplicando está bien de acuerdo con lo que nos dicen estas dos secciones en la sección 17 de la NIF la sección 18 de la NIF y que en todo caso cumpla con todos los parámetros desde su adquisición su costo que puede formar parte del costo que no forma parte del costo cuál es el estado en el que se encuentra por ejemplo las propiedades planta y equipo si hubo necesidad durante algún tiempo de esa determinación de la auditoría dar de baja una propiedad una planta o un equipo saber cuáles fueron las condiciones cuáles fueron las características o en qué estado se encontraba para que procediera dar de baja ese bien como tal igualmente en el caso de los activos intangibles pues verificar que la identificabilidad del bien el control y los beneficios futuros que va a generar pues este activo intangible cumpla con todos los parámetros y las condiciones para que genere realmente esos beneficios a la entidad como tal bien que cumpla con todas las premisas legales con todos los contratos con todos los acuerdos las condiciones que deben prevalecer en ambos casos bueno con esto hemos finalizado nuestro encuentro del día de hoy referido a propiedades plantas y equipo así como a los activos intangibles no sé si la compañera presenta desea hacernos algún aporte el material de lectura recomendado es la sección 17 de las NIF y la sección 18 en el caso de los activos intangibles para el día de hoy ya van a contar con el material de apoyo igualmente en el aula virtual y bueno recordarles que estamos en la segunda actividad por supuesto igualmente bueno el contacto que podamos mantener está presente allí en la mensajería en el acompañamiento hay una actividad entre entre ya apartándonos un poquito del tema de la auditoría que es importante mencionar y a los que queremos hacerles una exhortación especial a todos los estudiantes a todos los integrantes de esta universidad referida aquel día 18 mañana tendremos una jornada que está dirigida a tratar a nuestros gatitos y perritos que necesiten desparasitación que necesiten vacunas hay una jornada acá en la universidad en la que pues estamos acogiéndonos de forma general a la invitación a todos los integrantes para que puedan asistir y para que igualmente puedan sentirse como parte de estas extraordinarias actividades que se realizan en pro de la comunidad muchísimas gracias bueno y feliz tarde para todos y y y y